Estamos con Federico Sturzenegger que acaba de dar una disertación en el seminario Argentina Visión 2020 como un foco en la innovación y las posibilidades que tiene la Argentina en el futuro. ¿Podríamos sintetizar mínimamente un poco lo que transmitió? Sí, estuvimos hablando un poco del tema de la innovación, como la innovación es algo totalmente sorprendente que puede aparecer en muchísimas áreas, comenté la historia de Cirque du Soleil, la historia de Starbucks, conté la historia de la persona que descubrió cómo producir el petróleo de estas formaciones tipo lo que tenemos nosotros en Vaca Muerta y después algunas innovaciones del sector agropecuario argentino. Claro, gente conocida para que no parezca tan extraña como nuestro querido Víctor Truco. Nuestro queridísimo Víctor Truco que con Rogelio Fogante impulsaron la siembra directa en Argentina, una innovación absolutamente extraordinaria y el caso quizás a veces un poquito menos conocido de Zacarías Klaas, que era un, yo lo contaba un poquito así medio en chiste, que era un productor de pañales y que un día dijo, bueno voy a hacer un gran pañal que es lo que se llama la silobolsa, entonces una innovación absolutamente extraordinaria. También conté el caso de los muchachos de Globant que en diciembre del 2001 cuando Argentina vivía una crisis muy profunda, todos dejaron sus trabajos y empezaron a decir, vamos a hacer una empresa de software que va a llevar la excelencia de Argentina al resto del mundo y hoy tiene una empresa que está valuada en más de mil millones de dólares. Así que la innovación me parece que no es una cosa que la vemos de afuera, es una cosa que tenemos acá hoy, pero que bueno, por supuesto hay que nutrir, hay que alimentar y hay que darle el campo para que se pueda desarrollar. Interesante que planteabas que no tiene ni edad, ni un momento favorable por encima de otro, sino que es cuestión de que ruede la cosa. Claro, yo decía, por ejemplo, la persona que inventó esto de la producción de gas en áreas no convencionales, arrancó el proyecto cuando tenía 70 años. Víctor Truco hizo lo de la siembra directa en el pueblo de San Jorge, en Santa Fe, 20.000 habitantes. Fíjate Zacarías, en una área que nada que ver. Guy La Liberté, que es la persona que hizo Cirque du Soleil, era un juglar que vivía en la calle en Londres, imagínate, y generó la empresa que exporta más de... la mayor exportadora de Canadá, imagínate, es una cosa así como muy impactante. Entonces como que hay muchísima diversidad y oportunidad. Es como que la oportunidad siempre está ahí, ¿no? Pero sí tenemos que tener un país que nos dé la visión, que nos dé el entusiasmo, que uno sepa que de manera esa potencialidad que uno lleva a la práctica va a poder, digamos, esa semilla que uno planta que va a poder germinar, ¿no? Y me parece que eso es de lo que se trata un poco la tarea constructiva que tenemos todos por delante. Las condiciones macroeconómicas se van a definir de alguna manera en las elecciones presidenciales, pero ¿hay algunos parámetros que vayan más allá de lo que el pueblo decida con su voto, digamos, que permitan pensar en una perspectiva más allá de lo político? Mirá, yo creo que, digamos, Argentina paradójicamente no tiene en este momento grandes desequilibrios, porque como el gobierno nos sacó del mundo, no hemos podido generar, digamos, excesos de gastos como tenía Argentina en la década de los 90, o podríamos ver en otras sociedades como la griega en este momento. Entonces, la verdad que yo no veo que el problema viene tanto por lo macro. Me parece que el problema viene por generar lo que otro panelista acá, también Juan Liach, comentaba, que eran los valores fundamentales de la competitividad, ¿no? Una logística que haga que un container de Jujuy al Puerto Rosario no lleve 21 días, sino que lleve 21 horas, porque no hay competitividad que te aguante, no hay nada, ninguna ecuación económica que te aguante eso, ¿no? Un costo de capital que sea mucho más razonable y mucho más bajo, un costo fiscal más bajo, por eso Mauricio Macri lo que ha dicho es que las retenciones a los productos regionales tienen que caer, al trigo tienen que caer, al maíz tienen que caer, va a sacarle un poco el peso del Estado a las producciones regionales. Muchas gracias. Gracias a ustedes.